Mitre Córdoba presenta Para su salud Con Ricardo Guarino Nos hablaba el programa pasado licenciado Miguel Sirio de Silva del Centro Argentino Cubano de Rehabilitación justamente de esta diferencia que tenemos entre el sur de América y el norte de América donde a partir de un accidente o algún problema traumatológico como un reemplazo de rodillas se echa mano a rehabilitación en el momento pero también con aparatología que vos decías y por observación realmente es obsceno una persona que se fue a hacer un ligamento cruzado le dan la oblea de discapacitado, la oblea azul para estacionar le ponen el sistema de levantar la grúa para la silla de ruedas le adaptan la silla de ruedas a sus necesidades y el vehículo a sus necesidades le dan como un triciclo para que vaya con su rodilla apoyada pero un bagaje de cosas y acá lo que a la semana queremos estar trabajando de hecho lo estamos haciendo aún con la cirugía entonces, ¿cómo compensamos ambas cosas? a ver, lo que pasa es que en todo tiene que haber como todas las cosas tiene que haber un equilibrio no existe lo... hay que tener un equilibrio acá para... acá veamos una realidad a mi criterio, ¿no? es mi criterio, no se tiene todavía y se ha ido avanzando desde los 20 años que estoy acá 20 y pico de años yo me he dado cuenta que se ha avanzado en cuanto a la conciencia de la importancia que tiene la rehabilitación se ha avanzado mucho hoy en día se es consciente que es muy importante para recuperar un paciente la etapa de la rehabilitación pero tenemos eso en nuestra parte de América que todavía no damos el paso a veces vemos a los pacientes y lo tratamos como números estás tratando de que bueno que si la silla de roida estás pensando en que sea la más barata y no la que le hace falta entonces estás en esos dilemas estás viendo cuánto me cuesta porque lo ves como un gasto y no como que es una inversión entonces ahí yo creo que están las prioridades de las sociedades que eso es lo que le permite a los estados los gobiernos que administran tomar prioridades yo creo que la salud no es un prioritario en esta sociedad ni la educación fíjate Ricardo que al médico van y igual que al maestro lo insultan va a una consulta y le dice no, no yo no lo voy a operar nosotros tenemos uno le pregunta al familiar ¿y para qué vino? si usted no va a hacer lo que yo le digo ¿para qué vino a consultarme? usted va a comprarse un auto y si va a la concesionaria y escucha al que le vende el auto que le dice tiene esto tiene el audio y casi lo aplaude que bárbaro que bueno va al médico y le discute las indicaciones del médico entonces cuando usted tiene esa cultura le cuesta como sociedad avanzar después cuando tienes un problema dice porque la educación no sirve porque la salud no sirve pero te cuesta avanzar cuando como sociedad no tomas conciencia que el profesional de la salud es 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 hay que tomarlo como algo muy serio para que una sociedad pueda desarrollarse y pueda salir adelante si no tiene una buena salud una buena educación no va a hacer una sociedad altamente desarrollada está bien hablamos de los extremos de cualquier modo cuando hablamos del centro argentino cubano de rehabilitación se nos viene a la memoria la pata argentina el doctor Héctor Oviedo y en la otra parte cubana el licenciado Miguel Silberio Silva y uno dice mira a Cuba con las necesidades de Cuba esa adaptación entre lo argentino y lo cubano alcanzó para ser número uno necesitamos insisto tener tantas cosas como el consumismo americano próximos programas lo charlamos bueno no sé si usted sigue manteniendo su enojo con la parte del norte la pausa ya venimos Mitre Córdoba presentó para su salud con Ricardo Guarino